Ya ni puedo dor y me pregunto si piensas en mi Tú me lo tienes que decir Dime si me regalas una noche más Si me regalas una noche con la noche de otra vez ¿Quién? De la boquita lo quiero Hace un mes Ya se lo duero a la bebé, ¿ok? Yo sé que te causas un poco Lágrimas De tus amigas Yo sé que no quieres a nadie más Yo soy el que hace toda la puerta La verdad es una oportunidad Te voy a dar que empezar A mí me saca mi máquina y mi cama A mí me saca mi cuenta que no te realiza Y yo sigo pensando en ti Yo no te olvido más Vuelve, te quiero sentir Y veces que no estás aquí No, nada es igual Ya ni puedo dormir Me pregunto si piensas en mi Tú me lo tienes que decir Dime si me regalas una noche más No te aseguro que tu cuerpo rosa Y desde que no estás aquí Y desde que no estás aquí No, nada es igual Ya te muestro aquí Yo no me sacanme Yo no me sigo Por qué la tengo que decir Dime si me regalas una noche más ¡Ah!